Música Próxima estación Indios Verdes, ningún pasajero debe permanecer a bordo Próxima estación Deportivo 18 de Marzo, correspondencia con línea 6 Dirección El Rosario, Martín Carrera Próxima estación Poltero Próxima estación La Rafa Correspondencia con línea 5, dirección Pantitlán Politécnico Próxima estación Platelolco Próxima estación Guerrero Correspondencia con línea B, dirección Buenavista, Ciudad Azteca Próxima estación Hidalgo Correspondencia con línea 2, dirección Cuatro Caminos, Tasqueña Próxima estación Juárez Próxima estación Valdera Correspondencia con línea 1, dirección Espantitlán Observatorio Próxima estación Niño Cero Próxima estación Hospital General Próxima estación Centro Médico Correspondencia con línea 9, dirección Pantitlán, Tacubaya Próxima estación Etiopía Próxima estación Eugenio Próxima estación Distribución del Norte Próxima estación Tapata Correspondencia con línea 12, direcciones Nixcoac, Tlahuac Próxima estación Coyoacán Próxima estación Videro Próxima estación Miguel Ángel de Quevedo Próxima estación Copilco Próxima estación Universidad Ningún pasajero debe permanecer a bordo